¡Hola! Yo soy Antonio Ripoll, y te quiero invitar a esta aventura en la que buscaré fotografiar algunos de los animales que más me apasionan. ¡Ja, ja, ja! ¡Magnífico animal! Durante mi niñez, fui incomprendido, y a veces también hasta víctima de bullying. Pero un día, sin saberlo, encontré en la naturaleza una forma de conectarme con el mundo, que me permitió relacionarme mejor con los demás. Este es el cráneo de un mono macho. ¡Wow! ¡Qué exquisita pieza! ¡A mí no hay una iguana también! Es el macho adulto de iguana común, o iguana verde. ¿Y si le añadimos un desafío extra a nuestra aventura? Por eso te invito a ser parte de Bichero, donde buscaremos los ejemplares más fascinantes de Latinoamérica, y aprenderemos de las características que pueden ayudarnos a convivir mejor. Simplemente no hay obstáculos que no se puedan superar. Simplemente no hay obstáculos que no se puedan superar. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!